El 15 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del Duelo Perinatal, se celebró en el Colegio de Enfermería de Valencia una jornada sobre la donación de leche materna en duelo. Un acto altruista que, en medio del dolor, puede ofrecer consuelo a algunas madres que han perdido a sus bebés. Hoy nos han invitado en el Colegio de Enfermería para que hablemos sobre la lactogénesis de las madres en duelo. Estas situaciones donde una mujer embarazada o una reciente mamá pierde a su bebé, poderle ofrecer la posibilidad de, si quiere, donar su leche. Es un tema muy sensible donde hay que hilar muy fino y son temas que se deben de batir, no se deben de esconder. Por lo tanto, creo que Enfermería tiene la obligación de tratarlo, de batirlo y ver cuáles son las mejores soluciones, sobre todo para el cuidado de esas personas, porque al fin y al cabo siguen siendo cuidados. A pesar de los beneficios físicos y emocionales que pueden surgir de la donación, no hay estudios suficientes que analicen los efectos psicológicos de esta práctica. Cada madre vive el duelo de manera única, y lo que para algunas puede ser un acto generativo, para otras puede ser un paso muy difícil. Realmente no hay estudios comparativos de mamás en duelo que hayan donado leche, y mamás en duelo que no hayan donado leche, y si hay o no beneficios. Al final los duelos son algo muy individual, y hay mamás a las que les servirá, les validará su maternidad, quizá les ayude en su proceso de duelo, pues como un acto generativo, el donar esa leche que iba a ser para sus bebés, pero quizá hay otras mamás que no puedan extraerse esa leche que en principio iba a ser para su hijo o para su hija, para tener que donarlas, le puede ser difícil hacerlo. Yo tenía la información previa, luego yo tomé la decisión, en mi caso personal, de no ser donante, porque creo que hay que tener también en cuenta la otra parte. En mi caso, en mi unidad familiar, somos mi marido y yo, pero también era el duelo de mi marido, y a mi marido no le apetecía en ese momento que continuara ese proceso. Uno de los grandes retos es que muchas madres en duelo no reciben la información necesaria sobre la posibilidad de donar leche. Pues desde que murió mi hijo después de nacer, estoy muy concienciada en difundir o en divulgar sobre la muerte gestacional y perinatal. Me gusta hacer esta difusión, sobre todo para el personal sanitario, para que nos pueda informar a las madres que estamos en un proceso de duelo, que estamos en un proceso de shock, las posibilidades que tenemos como lactantes, porque no han encontrado donantes en la comunidad valenciana, porque la gran mayoría no le han informado y directamente nos han dado un vaso con una pastilla y nos han dicho para qué era. No hemos encontrado a ninguna mamá en la comunidad valenciana que hubiese donado leche materna en duelo, y esto nos pone sobre la mesa las carencias que tenemos. A veces los presionales pasan un poco con una actitud paternalista de decirnos ciertas cosas para aliviar nuestro dolor y que pase rápido. La donación de leche materna en duelo es un acto de amor que permite a las madres convertir su dolor en vida para otros. Beneficios para la madre hay en cuanto a la extracción física de leche, eso está claro, y esto lo avala la asociación de pediatría, porque hay muchas cosas que el donar leche o el extraerla en el cuerpo físico de la mamá le ayuda. Por ejemplo, que el útero vuelva a su sitio de forma más fácil, el que tenga calcio en sus huesos una vez llegue a la menopausia. Hay muchos aspectos beneficiosos para la mamá y también muchos aspectos beneficiosos para el bebé receptor. Al cabo, la donación es altruismo y es generar más vida a aquellos que necesiten la lactancia materna por parte de los niños recién nacidos. Sin embargo, para que sea una opción real, es necesario mejorar la formación de los profesionales y abrir el diálogo sobre un tema tan complejo como el duelo perinatal. Porque al final, cada gesto de solidaridad, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar el mundo.